Mi pareja con Fede Amador, el personaje de Fede Amador, me enamoro del personaje de González Díaz. Ahí arranca la historia. El primer capítulo se arranca con un beso entre los dos, en una fiesta, no quiero contar mucho más. ¿Qué hablaste? El primer beso me contó. El primer beso en una fiesta, el primer capítulo. Sí, es un primer beso que no es como... Claro, es un beso que se puede dar cualquier... Sí, cualquier pibe con cualquier piba. O sea, lo tomamos de esa manera y me parece que está bueno, como es bastante terrenal. No es un beso de novela, que es como el beso... No, es un beso tranqui, que después se le empiezan a pasar cosas al personaje, a Julián por primera vez. Y a ella, todo ese mundo que tiene armado, lo rompe todo.